Viva la Vida logra lo impensable con Rocío Carrasco. Rompe el silencio sobre sus hijos Rocío y David Flores. Fue Torito en Viva la Vida el que logró las declaraciones más esperadas de Rocío Carrasco sobre sus hijos Rocío y David Flores. Este fin de semana Rocío Carrasco ha hecho algo a lo que no nos tiene acostumbrados, a hablar con los medios de comunicación, aunque tenía un motivo de peso, el regreso a los escenarios de que no daría yo por ser Rocío Curado, el homenaje a la más grande. Pero sin duda han sido en la entrevista concedida a Torito en Viva la Vida la que más ha dado y dará que hablar, ya que por primera vez se ha pronunciado sobre la relación con sus hijos Rocío y David Flores. Aunque la hija de Rocío Curado ha intentado esquivar las preguntas del reportero, finalmente le ha abierto su corazón. Tras acudir a la guardilla del monte, Torito conseguía colarse en el camerino de Anabel Dueñas para poder hablar con Rocío Carrasco. Entre broma y broma, el dicharachero, reportero de Telecinco, conseguía preguntarle por todos los frentes que tenía abiertos, que no son pocos. ¿Hasta cuándo va a aguantar este corazoncito? Le preguntó Torito, con la voz entrecortada. Aunque intentando esquivar las preguntas comprometidas, la mujer de Antonio David Flores contestó contundente. La vida es como es. Rocío Carrasco responde a las palabras de su tío, Amador Moedano. Pero el reportero seguía insistiendo con una pregunta todavía más comprometida. ¿Qué llegará antes, la vacuna contra el virus o que vuelvas a tener relación con tus hijos? En esta ocasión, la madre de Rocío Flores tiraba de humor para evitar responder y dejaba claro que no iba a contestar. Hace justo una semana, su tío Amador Moedano concedió una entrevista a Viva la Vida, en la que pedía que madre e hijos se reconciliaran. Torito no dudó en preguntar a Carrasco por estas palabras de su tío. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? Contestó entre risas en referencia a la mítica canción de su madre. En lo que sí se explayó Rocío Carrasco fue en sus halagos a su marido, Fidel Albiac. ¿A que está bueno? Le preguntó a Torito con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que está después de 20 años junto a él, sigue igual de enamorada que el primer día. Llevo 20 años maravillosos, aseguró. Tras su breve entrevista a la hija de la más grande, Torito valoró sus palabras desde el plató de Viva la Vida. El reportero hizo hincapié en la timidez de Rocío. Se pone a temblar. Señaló, además dijo estar convencido, que el día que rompa su silencio va a montar un gran tsunami. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.